Déjame que te cuente el Imeño Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo fuente del río y la Alameda Déjame que te cuente el Imeño Ahora que aún perfume el recuerdo Ahora que aún se ve sin un sueño El viejo fuente del río y la Alameda jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la cadera derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba del puente a la Alameda menudo bien la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera recogía la risa de la besa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda déjame que te cuente el Imeño ay deja que te diga moreno mi pensamiento a ver si así despiertas el sueño del sueño que entre tiene moreno tu sentimiento Aspiras de la alizura quedan a flor de canela adornada con capines batizando su hermosura Alfombras de nuevo el puente llenarán a la Alameda que el río acompasará su paso por la vereda y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la cadera derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba del puente a la Alameda del puente a la Alameda menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda I I I I I I I I I Bañada por las aguas de un mar que te acaricia, coqueta y soñadora, así eres lima tú, romántica y altiva, alegría y generosa, eres por ser hermosa, la novia del Perú. Bañada por las aguas de un mar que te acaricia, coqueta y soñadora, así eres lima tú, romántica y altiva, alegría y generosa, eres por ser hermosa, la novia del Perú. Perú, Perú, tu tierra limeña, te canta con este bal, para tu gracia señera, y nada más y nada más que un bal Perú que te entrega un corazón, que ama, ríe, canta y sueña por tu inspiración. Perú, Perú, tu tierra limeña, te canta con este bal, para tu gracia señera, y nada más y nada más que un bal Perú que te entrega un corazón, que ama, ríe, canta y sueña por tu inspiración, que ama, ríe, canta y sueña por tu inspiración. Perú Por una vereda viene, cabalgando José Antonio, se viene desde Barranco a ver la flor de amancaes. En un berberé criollo va a lo largo del camino, con jipija pa' pañuelo y blanco poncho brino. Mientras corre la mañana su recuerdo juguetea y con alegre retoso el caballo pajarea. Y la garúa de junio te besan las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino de amancas. Hermoso que es mi chaval, cuán elegante y garroso sujeta la fina rienda de escena que es blanca y roja. Que bien que gobierna el freno con solo cintas de seda, al dar un quiebro gracioso al que oyó bereber. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí cuando te vuelve a encontrar? Que sea junio y garúe, me acurrucaré a tu espalda bajo tu pocho de lino. Lleguerá la del sombrero, quiero ver los abanjales que recojas para mí. Cuando la trupa me lleve, el de tu sueño logrado, de tu caballo de paso, aquel del paso peruano. Hermoso que es mi chaval, cuán elegante y garroso sujeta la fina rienda de escena que es blanca y roja. Que bien que gobierna el freno con solo cintas de seda, al dar un quiebro gracioso al criolleo bereber. José Antonio, José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí cuando te vuelve a encontrar? Que sea junio y garúe, me acurrucaré a tu espalda bajo tu pocho de lino. Lleguerá la del sombrero, quiero ver los abanjales que recojas para mí. Cuando la trupa me lleve, desde tu sueño logrado, de tu caballo de paso, aquel del paso peruano.